Sí, señor. Ante el aumento de hurto a mano armada en residencias de Cúcuta, las cámaras de seguridad doméstica se han convertido en una herramienta eficaz para permitir identificar y posteriormente capturar a los delincuentes. Videos como estos, donde sujetos son captados en cámaras de seguridad hurtando objetos de valor a personas que caminan distraídas o calles solas por el toque de queda aprovechadas por los ladrones para hurtar elementos en viviendas, son algunos de los hechos que si no existieran las grabaciones en video por estas herramientas tecnológicas, muchos delitos quedarían sin hacer justicia. Sin embargo, el registro audiovisual de hurtos hechas por cámaras de seguridad ha evidenciado la percepción de inseguridad alta. Los celulares de lejos se han vuelto los elementos más codiciados por los delincuentes y de más común robo en nuestras ciudades colombianas, no solo en Cúcuta sino en todo el país, porque pese a que se deshabilitan una vez se reportan como hurtados, el comercio de partes de celular es un comercio que da mucho dinero y para los delincuentes resulta muy fácil convertirlos en efectivo. Sin embargo, el comando de la Policía Metropolitana ha manifestado que la criminalidad ha disminuido considerablemente por el abocamiento de las patrullas en la vigilancia en la ciudad de Cúcuta. Patrullas de emergencia y contingencia para llegar a los llamados de la ciudadanía. Es así que se han logrado reducir todos los delitos en una gran proporción. Asimismo, las autoridades han manifestado que la oportuna denuncia ha permitido la captura y judicialización de aquellas personas que hacen daño a los demás.